Continuamos con la serie en la que nos creamos nuestros propios servicios de streaming y hoy hablamos del protocolo que nos habíamos dejado para un vídeo aparte y es que el SRT lo merece. Vamos a ver qué es eso del SRT y vamos a aprender a hacer nuestros propios enlaces de vídeo de una manera muy fácil con OBS. Crédate que hay mucho de qué hablar. SRT, Sico Reliable Transport, un protocolo de transmisión seguro y confiable. Esa es su tarjeta de presentación pero es unas cuantas cosas más. Surge la alianza entre dos compañías del sector de las tecnologías de comunicación, HiVision y Woza Media Systems, nombrado como Alianza SRT. El objetivo de esto, crear un estándar para la transmisión de vídeo promoviendo la colaboración de otros desarrolladores. Ya sabes, para que algo sea estándar tiene que ser lo más usado. Por ello el SRT es de código abierto y esa alianza ha sido muy fructífera pues estas son las principales características de este invento. Seguridad, fiabilidad y baja latencia. Te lo amplío. En cuanto a seguridad, admite el cifrado AES para garantizar la protección de la transmisión de un extremo a otro. En cuanto a fiabilidad, utiliza la tecnología de corrección de errores hacia adelante, que se conoce como FEC, que se utiliza en medios sin retorno como por ejemplo la TDT, usando unos bits de redundancia para comprobar si está llegando bien lo que le llega. Y en cuanto a la baja latencia, el SRT se establece en UDP, así que ya te haces una idea el puerto que tendrías que abrir. Concretamente está basado en el protocolo UDT, pero resolviendo un problema de retardo que tenía esto. En definitiva, un protocolo de transmisión como Dios manda. El SRT está pensado principalmente para hacer enlaces punto a punto, pero que sepas que también hay servidores. Su conexión se realiza con tres modos. Importante que comprendas esto para lo que vamos a hacer luego. Caler abre la conexión del cliente. Listener inicia el servidor para escuchar las conexiones entrantes y Rendezvous, si lo pronuncio bien en francés, que es encuentro o cita, es un enlace bidireccional donde el primero en iniciar el protocolo de enlace es el que llama. Pero cualquiera de los tres modos realmente es bidireccional, porque vamos a resolver un error muy común a la hora de entender esto. Cualquiera podría pensar que el caller es quien envía el vídeo y el listener quien lo recibe, pero esto no está pensado así. Piensa que SRT es una comunicación bidireccional, así que tanto el listener como el caller pueden enviar y recibir vídeo. Con estos ejemplos lo vas a entender mejor. Listener sería el servidor que recibe llamadas, así que si el emisor de vídeo está configurado como listener, se queda a la espera de recibir una petición de alguien a quien enviarle el vídeo, mientras que el receptor tendría que ser el caller y, por lo tanto, quien debe conocer la IP a quien llamar. Si configuramos el emisor como caller, este necesita saber la IP de un listener a quien enviarle el contenido, mientras que el listener se quedaría a la espera de recibir algo de alguien. Por lo tanto, en el modo Rendezvous son los dos, tanto el caller como el listener, quienes deben conocer la IP del otro. Sin embargo, este modo es muy interesante por un detalle, pero luego lo comentaremos. Al margen de eso, se podría ejecutar el modo Rendezvous en un servidor, evitando así la apertura de puertos tanto en el emisor como en el receptor. Bien, ahora que ya conocemos este protocolo, vamos a ver cómo podemos utilizarlo, cómo podemos pasar a la práctica. Bueno, pues prepara tu OBS porque es lo único que vas a necesitar. Ni siquiera un plugin, ya verás, una pasada. Vamos allá. Te vas a ajustes de emisión, te pones en personalizado y escribes srt dos puntos barra barra para iniciar el protocolo, seguido de la IP que tiene este equipo en la red, porque lo vamos a configurar en modo listener. Seguidamente, el puerto puntos 10.000, por ejemplo, o el que tú quieras asignar, y ahora le ponemos ese modo. Cerramos interrogante y ponemos mode igual listener. En la clave de transmisión no hace falta que pongas nada. Si ahora le das a transmitir, verás que se conecta, que se pone en verde. Genial, ¿no? Pues a partir de este momento ya está preparado para que se conecte un color. Ojo con esto para los que usáis el plugin de salida múltiple. Esta sintaxis solo la podemos utilizar en la ventana de ajustes de emisión. Si la intentamos poner en una instancia del plugin múltiple RTMP Outputs, pues como dice su nombre, solo puede emitir en servicios RTMP, ¿vale? Pero sí que tendríamos una posibilidad y es que podríamos poner esa sintaxis en la pestaña de grabación de ajustes de salida, ¿vale? Seleccionando la salida personalizada FFMP, pero eso es un pateo porque hay que estar regulando todo, o sea, hay que estar poniendo todos los parámetros del codificador y todo, o sea, que la verdad es que no lo veo necesario. Para recibir esto en un VLC player bastaría con poner SRT, dos puntos, barra, barra, y la IP de esa máquina y dos puntos, diez mil, que es el puerto. Con eso, sin poner nada más, ahí lo reproducimos. Para recibirlo en otro OBS montamos una fuente multimedia, desmarcamos la casilla de archivo local y en entrada ponemos SRT, dos puntos, barra, barra y la IP de esa máquina, así como el puerto, dos puntos, diez mil. Cerramos interrogante y en este caso sería mode igual color, que es lo que nos interesa montar en este caso. Y otra cosa importante, en formato de entrada tenemos que poner MPEG-TS. Aceptamos, esperamos un poquito y ahí lo tenemos. Hemos creado un enlace súper sencillo entre dos OBS. Ahora, por curiosidad, vamos a ver cómo transmitiría en modo color. SRT, dos puntos, barra, barra, y ahora iría la IP del listener, que debemos conocer, y luego dos puntos, diez mil. Y definimos el modo, interrogante, mode, igual, color. En este caso tendríamos que añadir un par de parámetros más a esa sintaxis, que es AND, latency, igual, y un tiempo en microsegundos, o sea que un millón sería un segundo. Hay que poner un tiempo posible para la codificación, no hay que pasarse de poco. Es cuestión de ir probando hasta alcanzar un mínimo que nos dé cierta estabilidad. Y después de eso, AND, transtype, igual, live. Y en el receptor, en esa fuente multimedia de OBS, pondríamos SRT, dos puntos, barra, barra, y la IP de este equipo receptor, y el puerto, dos puntos, diez mil. Y finalmente definimos, interrogante, mode, igual, lizard. Y listo. Para sacar esto por internet, habría que abrir ese puerto que hemos asignado, el diez mil, a la máquina configurada como listener. Y además, tendremos que poner en el caler la dirección pública del equipo que va a hacer de listener. Algo que, por cierto, supuestamente, podemos evitar con el modo rendezvous. Pero lo he estado intentando hasta la saciedad, y en OBS la verdad es que no funciona. Según lo que he estado averiguando por ahí, es un problema de FFMPEG. Pero que sepas que en VMIX sí se puede utilizar, y es algo que probaremos en un próximo vídeo. Y ya que estamos, vamos a intentar recibir esto en una Raspberry, como ya estuvimos haciendo con el plugin de salida RTSP. ¿Podrá el RPI Player reproducir esto? Vamos allá. Entramos en la configuración del RPI Player y cambiamos de protocolo a SRT. Como ves, aquí podemos elegir entre los tres modos. En este caso, nos interesa hacer un caler, ya que el OBS levanta el servicio con un listener. Ponemos la dirección IP o nombre de dominio sin el encabezado SRT. Importante esto. Ajustamos la latencia según lo que queramos, a menor latencia, más cortes podemos tener. En StreamID no hace falta poner nada, y asignamos el puerto 10.000 que estamos usando. Guardamos. Y pulsamos Play. Esperamos un poquito. Y ahí lo tenemos. Sí señor, ya está conectando. Funciona perfectamente. Ya podemos hacer un enlace directamente desde OBS a una Raspberry sin ni siquiera instalar un plugin. Pues ya sabemos otra cosita más. Si te ha gustado esto y todavía no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas, que en este canal hay mucho contenido interesante. Y ya sabes que nos vemos en el próximo vídeo, y como no puede ser de otra manera, en las redes. Chao.